La declaración que terminó de sentenciar su entrada al palacio, las noticias relacionadas al rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 51 años, se encuentran de máxima actualidad tras la polémica de esta última con su excuñado, Jaime del Burgo, quien aseguró en unos tuits, que después terminó borrando, haber tenido un supuesto afer con ella. Lejos de ahondar en aquel tema, que de verdad puede salpicar malamente al matrimonio, nos centraremos en otra declaración que terminó de sentenciar la entrada de un gran de la música española al palacio de la zarzuela, Joaquín Sabina, 74 años, El intérprete de 19 días y 500 noches fue de los famosos que disfrutó, en más de una ocasión, de una auténtica velada con los reyes de España. En 2014, el primero confirmó en exclusiva a Risto Mejide, durante su entrevista para Viajando con Chester, que tuvo la oportunidad de leerle sus versos satíricos contra la monarquía, haciendo referencia a Ripiado de Palacio, en un ambiente absolutamente desenfadado, sentados en el suelo. En aquel entonces, Simoneta Gómez Acebo y José Miguel Fernández Sastrón ejercieron de Celestinos a petición de su majestad. Todos se encontraban en la casa del artista, es decir, en el madrileño piso de Tirso de Molina. Cuando Desastrón puso el vals, que era un vals dedicado, a los príncipes de Asturias, yo, con un poquito de maldad, en lugar de que fueran los principitos los primeros que bailaran su vals, saqué a Leti a bailar, comenzó diciendo, Oye, Felipe, saca a bailar a mi novia, Jimena Coronado, que le está dando un enorme ataque de cuernos. Lejos de creer que esas noches de música, baile y versos terminaron de la mejor manera, Risto le consultó a Joaquín si es verdad que aquello acabó en el año 2006, tras una anécdota de que tú le contaste un chiste y lo explicaste. En concreto, se armó la de San Quintín por una broma mencionada en su tomo de recuerdos, Sabina en carne viva, yo también sé jugarme la boca, donde cita tanto a Leticia como Estefanía de Mónaco. ¡Qué tontería! Ya no me reciben en palacio. La que armaron por un chiste de los que contamos y que ni siquiera era tan bueno, deslizó insinuando que, en otro momento de su vida, la mujer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!